Este video es como habilitar el reenvío de puertos en la máquina virtual del server para poder conectarnos por SSH a la VM y trabajar un poco más cómodos que directamente desde la terminal. Lo que estamos viendo acá es mi máquina virtual, que podría estar recién instalada. Lo que voy a hacer es ir al menú Machine Settings, o sea, Máquina Preferencias, que en Mac está acá arriba, pero si estuviera en Windows o en Linux aparecería entre la barrita esta de título y la pantalla de la VM aparecería el menú ahí. Vamos a ir ahí a las Settings y voy a ir a la parte de Network y en el adaptador que está conectado voy a tocar Advanced, Port Forwarding. Y acá puede que cuando abran esta ventana por primera vez ya haya una regla escrita acá, sino, como en mi caso, tocamos acá en el más y le ponemos que en el puerto del host le ponemos 2222 o cualquier otro número de puerto relativamente alto, mayor a 1024, que queramos forwardear y que no estemos usando. Y acá en Guest le ponemos 22. Este sí es importante que sea el 22. Y le damos OK. Con esto lo que estamos haciendo es decirle a VirtualBox que todas las conexiones que se hagan al puerto 2222, en mi caso, de la máquina física, o sea, de mi Mac en este caso, o del sistema operativo que sea que estén usando ustedes, cualquier conexión que se haga a ese puerto se lo reenvíe VirtualBox al puerto 22 de la máquina virtual. El puerto 22 es donde se aceptan conexiones de SSH. Entonces yo en la máquina virtual podría hacer SSH UTNSO arroba localhost, hacerlo siempre. Que esto es lo mismo que escribir "-p22", para decirle que use el puerto 22. Si yo hago esto, me pide la clave de la VM y puedo iniciar sesión. Y esto funciona desde la propia VM. Pero, si me quiero conectar desde una terminal de mi máquina, acá estoy en la Mac, no estoy en Ubuntu, yo desde acá ahora puedo hacer SSH UTNSO arroba localhost, menos p2222, al puerto que elegí yo en la regla. Y cuando le dé enter a esto, me pide el password de UTNSO, que se lo doy, y me recibe Ubuntu y no Mac, porque estoy conectado a la máquina virtual. Y desde acá estoy conectado en la misma máquina que en esta otra, y puedo ejecutar todos los comandos que quiera, como si estuviera conectado directamente en la server. Y esto me es más cómodo porque puedo copiar y pegar cosas, y qué sé yo, y soy un poco más feliz. Así que nada, eso era todo el video, espero que les sirva, y saludos.